bendiciones hermanos hoy iniciamos el segundo día de la novena por la natividad de la santísima virgen maría decimos todos juntos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén segundo día virgen maría siempre inmaculada bendito el fruto de tu vientre oración para todos los días virgen maría madre de dios reina y madre mía acudo a ti llena de confianza y amor porque creo que es por medio de ti que jesús verdadero hijo de dios y verdadero hijo tuyo ha querido quiere y querrá hasta el final de los tiempos derramar sobre mi pecadora todas las gracias los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón por esto te suplico a ti madre de bondad y de misericordia que me alcances de jesús la conversión de corazón el perdón de mis pecados el remedio de mis necesidades la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos el consuelo en mis tristezas sobre todo la salvación de mi alma y lo que te pido en esta novena si es según la voluntad de dios padre para mayor gloria suya alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma en ese momento pedir la gracia que deseamos alcanzar de maría en esta novena amén segundo día virgen maría siempre inmaculada bendito el fruto de tu vientre tú que desde el primer instante de tu concepción fuiste preservada por dios de toda mancha de pecado y llena de gracia para que llegada la plenitud de los tiempos su divino hijo llevando a cumplimiento el plan providencial de la santísima trinidad sobre la salvación de los hombres se encarnase en ti por obra del espíritu santo quedando tú introducida ya desde aquel primer anuncio en el misterio de cristo tu hijo para siempre te suplico por tu inmaculada concepción que me concedas tu auxilio para que mantenga siempre mi alma limpia de pecado y el espíritu santo pueda formar contigo y en ti a jesús en mi corazón y llena de sus dones como tú sea una digna morada de la santísima trinidad vamos a ofrecer tres aves maría en honor de la santísima trinidad y un gloria dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios juega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios juega señora por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oración final te suplico señor y dios mío que escuches a tu madre y me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío sentirla amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todo poderosa ante tu corazón para que guiada acompañada y defendida por ella y siguiendo su ejemplo pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la santísima trinidad por toda la eternidad pídeselo por mí y en tu nombre a dios padre con quien vives y reinas en unidad del espíritu santo por todos los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén